La Iguana.tv Que la Asamblea Nacional cada 5 de enero debe instalarse nombrar sus autoridades e iniciar el año legislativo para el país de cuerpo presente físicamente en su sede constitucional y legal la única sede que no quede en Miami la sede la sede queda en el centro de Caracas en el casco histórico y se llama Palacio Federal Legislativo aquí donde estamos hoy 4 de enero y donde ustedes mañana constitucionalmente instalarán las sesiones para el cuarto año legislativo de este Parlamento La Iguana.tv La verdad hecha tendencia San Diego La Iguana.tv